Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 34 del tiempo ordinario. Es el último domingo. Es conocido también como la solemnidad de Cristo Rey. Todo el año litúrgico tiene su culminación en la proclamación de Cristo como Rey del Universo. Pidamos el auxilio particular del Espíritu Santo para que ese Espíritu que inspiró la palabra que vamos a reflexionar sea también el que ilumine nuestro camino de manera que recibamos con docilidad la palabra y la llevemos a nuestra vida. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto para este domingo número 34 está tomado del Evangelio según San Juan. Vayamos entonces al texto y como de costumbre leamos en primer lugar la versión en español, es decir, la traducción desde el texto griego. Los versículos son del 33 al 37, apenas unos cinco versículos y de hecho el primero está incompleto. Uno puede tener pregunta, la pregunta natural de qué es lo que se le ha quitado ese versículo 33. Pues propiamente lo que dice es que Pilato entró nuevamente al pretorio y entonces le dijo a Jesús. Esa es la, ese es el, digamos, la parte que se omite, que entró de nuevo al pretorio. Con esta aclaración leamos ahora así el texto. Pilato le dijo a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿es que yo soy judío? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Ese es el texto, nos damos cuenta, es un texto más bien breve, son cinco versículos incompletos, y es el encuentro entre Pilato y Jesús. Para ubicarnos mejor, conviene recordar que Pilato es el, o Pilatos también se puede decir, aquí está destacado en el texto griego, tiene una sigma al final, Pilatos. Pilatos es el procurador romano. Esa palabra procurador, literalmente significa el que se encarga de los asuntos de un lugar. Curare, en latín significa encargarse de, ocuparse de, tener a cargo algo. Por eso se habla del sacerdote como el que tiene cura de almas. Y de ahí viene la palabra, que a veces se dice en tono despectivo, el cura. Entonces, el procurador es el que tenía que ocuparse de los asuntos de una región. Pero el cargo de procurador era menor que el cargo de gobernador, cuando los romanos ya tenían realmente asegurada y en su posesión, es decir, como parte del imperio, una región, entonces la llamaban provincia y ponían al frente un gobernador. En el caso de esta tierra, la que para nosotros es la tierra santa, esta tierra de los judíos, ellos todavía no sentían que era realmente una provincia. Los judíos tenían fama de revoltosos, de rebeldes, de impredecibles, peligrosos. Y por eso tenemos a Pilato, que era procurador, no propiamente gobernador, porque esta tierra de Judea no era una provincia, sino más bien una región en la que los romanos ya hacían presencia. En cualquier caso, Pilato es la representación. Pilato es el representante de la autoridad romana. Concretamente, es representante del César. El César es aquel que tiene suprema autoridad, es el emperador y tiene suprema autoridad en todo el imperio. Ese es el régimen político en el que se encuentra el imperio romano en aquel momento. Por consiguiente, Pilato está representando el poder del imperio más grande de este mundo en ese momento y en esa región. Pilato es representante del poder de este mundo y frente a ese representante de un poder tan grande, llega Jesús. Jesús, que a todas luces aparece más bien como un místico, como tal vez un loco, tal vez un mendigo. Pilato se queda ciertamente perplejo. De ahí viene, por supuesto, la palabra basílica, que es algo así como basileus oicos. De ahí viene basílica, es decir, casa del rey. Je basileia tu zeu es el reino. Basileia es el reino de Dios. Je basileia tu zeu. Pero aquí estás en simple nominativo masculino. Su ei le dice tú eres. O basileus toniudayon. Eres el rey de los judíos. Observemos que proclamarse como rey de los judíos era un acto de rebelión precisamente por el régimen del imperio romano. Si el imperio romano tiene su poder supremo, que es el del emperador, entonces presentarse como rey es realmente dirigir una insurrección. Y por eso la pregunta de Pilato es precisa. Él quiere saber en qué consiste la acusación que se hace contra Cristo y la acusación que le han presentado los judíos es que Cristo es rey y por consiguiente es enemigo del César. Aquellas autoridades judías han construido un caso contra Cristo para presentarlo así frente a Pilato. Claramente lo que quieren y lo que eventualmente lograron después de algo de manipulación de la multitud, lo que ellos quieren básicamente es que Pilato vea un crimen, una amenaza política en este extraño predicador que tiene frente a sus ojos. Todo esto explica la pregunta que realiza que realiza Pilato si el hijo Basileus toniudáion. Apecrite Jesús. Responde Jesús. Aposeautú si tú tolegais e aloi e ponsoi periemu. Responde Jesús. Aposeautú. Aposeautú es significa sí mismo. Aposeautú es por ti mismo o de ti mismo. Apó es una de esas preposiciones que indican origen. Entonces, aposeautú es de por ti, de ti mismo. O sea, lo dices como cosa tuya. Dices eso por tu cuenta. Tenemos aquí esta traducción. Aposeautú desde ti mismo. Si tú tolegais, tú dices esto. Tú dices esto por ti mismo. E aloi e ponsoi periemu. O dices esto. ¿Por qué? Dice aloi e ponsoi. Otros dijeron aloi e ponsoi. Otros te dijeron periemu sobre mí. Cristo no da una respuesta directa a la pregunta de Pilato. Una respuesta directa de Cristo solo hubiera podido ser sí, soy rey. Pero claro, esa pregunta requería bastantes explicaciones porque, como va a aparecer en el texto, Cristo no es rey como Pilatos podría imaginarlo. Cristo no es rey como los reyes que son un peligro para el imperio. Entonces, eso explica por qué Cristo no da una respuesta inmediata, una respuesta directa. Más bien, como nos damos cuenta, Cristo responde a la pregunta de Pilatos con otra pregunta. Tratemos de detenernos un poco en este segundo versículo para descubrir cuál es el sentido de la pregunta que le hace Cristo. Porque Cristo da una alternativa. Dices esto por tu cuenta, es decir, desde ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí. Es una pregunta sumamente inteligente. Si Pilatos decía que la pregunta era desde él mismo, es decir, como desde su convicción, significaba que Pilato estaba reconociendo el reinado de Cristo. Y si Pilato estaba reconociendo el reinado de Cristo, entonces era Pilato el que era culpable de insurrección, porque estaba reconociendo a un rey distinto del César. Es muy inteligente la pregunta que hace Cristo. Aposeo tu, si tú te legais. ¿Lo dices por ti mismo? Si Pilato lo estaba diciendo por sí mismo, estaba reconociendo a Cristo como rey. Por otra parte, ¿cuál es la otra posibilidad? E, ese E, esa ETA, es una conjunción disyuntiva. E, aloi eiponsoi periemo. La otra posibilidad es que otros te lo dijeron de mí. Pero si me vas a condenar porque otros lo dijeron, porque otros lo dijeron, ¿qué clase de justicia es la tuya? Aloi es el plural de alos. Alos es otro. Alos es otro. Entonces, la pregunta de Cristo es muy aguda. Este diálogo en general, todo aquello que tenemos en el capítulo 18 de San Juan, del encuentro entre Cristo y Pilato, es absolutamente precioso por esta profundidad que tiene. Observa, destaco por última vez, la pregunta que hace Cristo. Si tú dices esto por cuenta tuya, entonces el que es rebelde frente al César eres tú. Si tú dices esto porque otros te lo han dicho, entonces, ¿qué clase de justicia es la que vas a aplicar? A pecrise, hijo Pilatos, respondió Pilato. Meti, meti ego yudayo seimi. Ese meti es una manera eufónica, una manera, digamos, más sonora, más agradable de oír, de preguntar no. Lo que está preguntando Pilato con ese meti es lo que se traduce por acaso. La pregunta cuando en español hacemos una pregunta con acaso, se presume como respuesta no. Entonces, una buena traducción de esto sería, ¿Acaso soy yo judío? Meti ego yudayo seimi. To ethnos toson. Ethnos, de donde viene la etnicidad, la etnia, y de donde viene también la ética, la palabra ética. To ethnos toson. Este es el modo típico del griego de juntar sustantivo con adjetivo, en este caso con un pronombre adjetivado. To ethnos toson. El pueblo de ti, el pueblo, el de ti, o sea, tu pueblo, ethnos, tu gente, esa es otra manera de traducirlo, tu gente, Arjereus es el sumo sacerdote o el sacerdote principal. Uno puede reconocer, como hemos comentado en alguna otra ocasión, que esta raíz, pues es de Arjé. Arjé significa el principio, el principio, o lo principal. De ahí viene también, pues, la palabra príncipe. Y Jereus es sacerdote. Entonces, sacerdote principal, o lo que traducimos sumo sacerdote. La respuesta de Pilatos es, to ethnos toson. ¿Por qué aparece son en neutro? Pues porque ethnos es neutro. Debo pronunciar mejor. To ethnos toson, tu pueblo, caijo y arjereis, y los sumos sacerdotes, paredocan se, emoi, tu pueblo, y los sumos sacerdotes, paredocan, paredocan viene de paradidomi, didomi es dar, paradidomi, bueno, paradidomi es, es entregar, pero como hemos comentado en otra ocasión, y bueno, recordarlo aquí, entregar tiene dos sentidos. Puede ser el entregar de una costumbre, lo que, lo que en latín se dice con la palabra tradere, ese de hecho es el verbo, el verbo correspondiente en latín. En latín dice, nun quid ego judeusum, acaso soy yo judío, jens tua, lo que aquí dice, to ethnos toson, tu pueblo, et pontífices, los pontífices del latín son los argereus, los argereui, los argieroi, es decir, los sumos sacerdotes, entonces, jens tua et pontífices, tradiderunt, trado, tradis tradere, es entregar. Entonces, entregar tiene un sentido negativo, que es el que aparece aquí, entregar como cuando se entrega a un amigo, es decir, es el traidor, es el traidor, te han entregado, pero también paradidomi, puede indicar lo que se entrega, como aquello que va pasando de generación en generación. Lo que en latín se dice traditio, de donde viene nuestra palabra tradición, en griego se dice paradosis. To ethnos toson, caijo y argiereis, y los argiereis, los sumos sacerdotes, paredocanse, te entregaron, emoi, a mí, te entregaron a mí. Y viene entonces la pregunta, fíjate cómo, Pilato hizo una pregunta, Jesús respondió con otra pregunta, y ahora, Pilatos vuelve a preguntar, su primera pregunta es, ¿acaso soy yo judío? Su segunda pregunta es, ¿te entregaron a mí? Ti epoyesas, el verbo pollo, pollo es hacer, ti epoyesas, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es la pregunta que le hace Pilato al Señor. Entonces, Cristo habla de su reino, volviendo a la pregunta original de Pilatos. Apecris de Jesús, respondió Jesús, je basileia geme, fíjate de nuevo la construcción, con el adjetivo, y en este caso el pronombre adjetivado, je basileia geme, es decir, el reino, el de mí, el mío, mi reino, basileia es palabra femenina, en griego, je basileia geme, u gestin, ectu, kosmo, tutu, mi reino, no es, ectu, kosmo. Esta preposición, ek, está indicando procedencia propiamente, está indicando origen. Por eso, junto con otros que conocen mucho más de griego que yo, yo me siento descontento con esta expresión, mi reino no es de este mundo, y la razón por la que me siento descontento es porque al decir, mi reino no es de este mundo, es como si Cristo no reinara en este mundo, como quien dice, mi reino no es de esta tierra porque yo reino en la luna, o yo reino en las estrellas, o yo reino en el firmamento. no es buena traducción, mi reino no es de este mundo, porque es como decir, yo no reino aquí, y ese no es el sentido de las palabras de Cristo. Lo que él dice es, mi reino no viene de aquí, uquestin no es, ectu cosmo tutu, mi reino no viene, no proviene, es decir, no es de aquí, no proviene de aquí. hay una traducción que se utilizó, creo que se sigue utilizando en el leccionario para Colombia, en el cual se dice, el mundo no me ha hecho rey. Trata de captar exactamente esta expresión con la preposición ect, porque la preposición ect indica origen. La preposición ect no indica en dónde es rey Cristo, ciertamente él es rey en cielos y tierra, porque observa lo que él dice, observa lo que él dice en Mateo 28, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, él reina en la tierra. Y de hecho, una parte importante del sentido litúrgico, espiritual y moral de esta solemnidad de Cristo Rey, es que reconozcamos el reinado social de Cristo. Cristo reina en esta tierra. Por eso la traducción mi reino no es de este mundo, queda como si fuera un reino espiritual aéreo en el firmamento o qué sé yo. No es buena traducción esa. Je basileia geme u questinectu cosmo tutu. Veamos cómo lo presenta en latín, responde Jesús, reiño meum non est de mundo oc. Pero sucede una cosa y es que en latín la preposición de no se refiere a en dónde es rey, sino lo mismo que la preposición griega ek alude al origen. Entonces, en latín no queda ambiguo. Mi reino no proviene de este mundo, es lo que está diciendo Cristo. Ey, ahí introduce un condicional. Ey ectu cosmo tutu en je basileia geme si mi reino fuera fuera del verbo ser, aquí está este en. Ey ectu cosmo tutu en je basileia geme si mi reino fuera proviniera de este mundo, si el mundo me hubiera hecho rey, siguiendo la traducción está en Colombia. Hoi hiperetai hoi emoi egonitsonto si mi reino fuera de este mundo hoi hiperetai hiperetes hiperetes quiere decir el subordinado. Uno alcanza a reconocer la preposición hypo que indica lo que está debajo. Acuérdate, por ejemplo, la hipotensión. Una persona que tiene hipotensión es que tiene la tensión demasiado baja, la tensión arterial demasiado baja. entonces hoi hiperetai mis subordinados, mis súbditos, aquí dice mi gente. No es mi gente exactamente, son los subordinados. Buscando un poco sobre el origen de hiperetes, hiperetes literalmente significa los que reman debajo. Piensa, por ejemplo, en esas galeras en las que había pues la cubierta y había unos esclavos que remaban debajo. Son los que están haciendo el trabajo bajo órdenes. Por eso tampoco gusta la traducción mi gente habría combatido. Lo de combatir está muy en dicho porque dice hoi hipereta y hoi emoi, otra vez la misma construcción sustantivo y pronombre adjetivado. Los subalternos los de mi, o sea, mis subalternos, egonitsunto, egonitsunto es pelearían. El verbo es agonitsumai, agonitsumai es pelear, agón es una pelea, es un combate y un combate muchas veces a muerte. Un esfuerzo en todo caso, agonitsumai es ese esfuerzo. De agonitsumai tenemos algunas palabras en español. Por ejemplo, protagonista de protos y agon es el que tiene el esfuerzo, el papel primero, el principal. Y también tenemos la agonía. Agonía es el combate, literalmente el combate con la muerte, el combate final. entonces lo que dice Cristo es si mi reino proviniera de este mundo, si mi reino tuviera origen en este mundo, mis subalternos habrían peleado. Habrían peleado para qué? Hina, Hina me paradoso tois judaiois. Habrían peleado Hina para para que no cayera, no fuera entregado tois judaiois, tois judaiois a los judíos. Aquí dice mi gente, esta traducción al español, repito, no gusta, mi gente no es, serían mis subalternos, habrían combatido, habrían combatido, de hecho, el verbo para que no fuese entregado a los judíos. Núnde, ahora bien, ahora bien, nún, ahora bien, que basileya gemé, mi reino, u que estín, en teusen, en teusen, y ahí si está bien traducido el español, mi reino no es de aquí, literalmente es, no proviene de aquí, en teusen es, 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 es lo que es de aquí, lo que tiene origen aquí. Volvamos al versículo 36 en latín. Si exoc mundo eset rei meu, si mi mundo, si mi reino fuera de este mundo, proviniera de este mundo, fíjate cómo aquí dice, si exoc mundo, si exoc mundo, antes el latín había traducido, reiñum meun non es de mundo oc, observa, que en el latín tradujeron primero, a ec lo tradujeron por la preposición latina de, y después ec lo tradujeron por la preposición latina ex, son realmente sinónimos en latín, pero lo que quiero destacar es que tradujeron la misma preposición griega con dos palabras latinas. Si exoc mundo eset reiñum meu, ministri mei, de chertarent, de chertarent, ese es el egonitzunto, de chertarent es entrar en certamen, entrar en pelea, habrían luchado, de chertarent, para que no fuera entregado a los judíos, pero ahora, es decir, mi reino, meum reino, non est inc, inc, en latín es exactamente el mismo sentido de enteutem, de aquí, lo que tiene origen aquí. ¿Qué es lo que debemos retener de este versículo? Que Cristo está explicando cómo es su reino. Su reino no proviene de los poderes, de las fuerzas, de las componentas, de las estrategias, de los talentos puramente humanos. Mi reino no proviene de aquí. Pilato, de una manera pragmática, típica del modo de gobierno romano, quiere simplificar las cosas, quiere ir a lo concreto. Eipen un autojo Pilatos. Entonces Pilato le dijo, Ucún, esa es una palabra para sacar una conclusión, en conclusión, en resumen, aquí traducen luego, Ucún, Basileus Eisi, en conclusión tú eres rey. le pregunta, vuelve a la pregunta, Apecris dejo Jesús, ya ha aclarado cómo es su reino, que no proviene de los poderes de este mundo, ni de las estrategias de este mundo, ni de las riquezas de este mundo, Apecris dejo que soy rey. Y entonces Cristo hace una aclaración que tuvo que dejar completamente perplejo a Pilatos. Ego eistuto gegene mai. Genao significa engendrar y aquí está en pasivo eistuto gegene mai. Para esto fui engendrado, para esto nací, se traduce aquí. Para esto he nacido cae eistuto el lóliza eistón cosmos y para esto el lóliza proviene de nuestro conocido verbo erjomai que significa ir o venir según el contexto. Para esto he nacido y para esto he venido eistón cosmos. Creo que no lo hemos aclarado pues cosmos aquí lo teníamos cosmos significa el mundo por supuesto de ahí viene la cosmología de ahí viene el adjetivo cósmico eistuto que genemai cae eistuto el lóliza eistón cosmos para esto he nacido para esto he venido eistón cosmos al mundo jina para esto he venido al mundo para dar testimonio jina martyreso martyreo es dar testimonio de ahí de ahí viene por supuesto la palabra mártir para esto he nacido para esto he venido al mundo jina martyreso te aleceia para dar testimonio te aleceia literalmente dar testimonio para la verdad paz literalmente dice escucha mi voz entonces Cristo da dos pistas sobre su reino una pista que podríamos decir negativa no es el mundo el que me ha hecho rey mi reino no proviene de este mundo no proviene del éxito en batallas no proviene de riquezas no proviene de herencias no proviene de estrategias eso en tónica o en tono negativo ahí está diciendo Cristo lo que no es de su reino pero ahora dice describe su reino como el reino del testimonio de la verdad para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad dixit itaque ei Pilatus ergo rexes tú eres rey responde diesus tú dicis cuia rexum tú dices que soy rey eres tú quien lo dice ego inognatus sum ed ad hoc venid mundum ut testimonium peri veam veritati para dar testimonio en favor de la verdad el que es de la verdad me escucha el que es de la verdad me escucha entonces el reinado de Cristo está marcado por el testimonio de la verdad es un modo muy extraño de hablar aún para nosotros mucho más para un hombre simplemente pragmático un funcionario práctico como era Pilatus que hago yo con este tipo que describe su misión en la vida como dar testimonio en favor de la verdad o dar testimonio decimos nosotros de la verdad que podía hacer Pilato con esto lo hemos comentado otras veces es la verdad escucha escucha mi voz todo el que es de la verdad escucha mi voz ahora bien ¿de qué verdad habla Cristo? yo creo que aquí hay que completar los datos que tenemos con algo muy importante y es lo que aparece al comienzo del capítulo número 17 de San Juan en esto consiste la vida eterna dice Cristo orando a su padre en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo la verdad de la que está hablando Cristo no es exactamente la verdad de la geografía o de la matemática o de la ciencia es la verdad de quién es Dios y quién es el hombre es la verdad de qué es el pecado es la verdad sobre todo de qué es lo correcto y qué es lo falso esa es la verdad y la frase de Cristo es impresionante esta última frase que aparece en el texto del evangelio es una frase impresionante porque es la frase con la que Cristo somete a juicio a Pilatos es una de las frases en este diálogo entre Jesús y Pilatos es una de las frases en las que Cristo invierte los papeles y somete a juicio al que lo está juzgando porque al decir Cristo el que es de la verdad me escucha pues está diciéndole a Pilato tú de quién eres tú que administras justicia de quién eres o dicho en lenguaje más sencillo Pilato ¿qué significa la verdad para ti? no se supone que el que debe administrar justicia pues tiene que tener un verdadero interés un auténtico interés en la verdad se supone que administrar justicia es ante todo eso establecer de qué lado está la verdad si la acusación es falsa el acusado es inocente si la acusación es verdadera pues el acusado es culpable o sea que el tema de la verdad y la mentira es fundamental para administrar justicia Pilato ¿a ti te importa la verdad? esa es la pregunta ¿a ti te importa la verdad o qué clase de juez eres tú? de modo que este texto del evangelio nos deja una claridad llamémoslo así en tono negativo sobre el reinado de Cristo el reino de Cristo no proviene ni de los intereses las ganancias o las batallas de este mundo pero en tono positivo el reinado de Cristo es el establecimiento de la verdad la verdad de quién es Dios la verdad de quién es el hombre qué es lo bueno qué es lo malo Hermosísimo texto para culminar los domingos del tiempo ordinario Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén